Vestida de colorines, chillones pero limpitas, en la puerta de su casa jugaba la mulatita. Las niñas blancas del barrio, allá en la esquina jugaba, y de aquella mulatita por su color se alejaba. Aquel desdén humillante, enfermo a la mulatita, y a poco al cielo subía, de blanco, jugar palomita. Las niñas blancas del barrio, vieron que la mulatita, en Cochie y Cajablanca, iba la ciudad infinita. Dios la miró dulcemente, y la encontró tan bonita, que dijo a los angelitos, jugar con la mulatita. Las niñas blancas del barrio, vieron que la mulatita, en Cochie y Cajablanca, iba la ciudad infinita. Dios la miró dulcemente, y la encontró tan bonita, que dijo a los angelitos, jugar con la mulatita. Con la mulatita. Gracias. 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 Gracias.